Bueno, el vídeo que os voy a presentar hoy es de Anzó y es un pueblo típico del Pirineo Aragonés y la verdad que creo que os va a gustar. Al final del vídeo hay unas pozas que están a unos 800 metros del centro del pueblo. Hay un aparcamiento para caravanas muy bien, muy preparado, con una pequeña zona de picnic y os paso las coordenadas de las pozas para que podáis localizarlas. Un saludo. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.